El personal del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública realizó en los helicópteros MSP-026 y MSP-028 del Programa de Aviación de los Estados Unidos de América en Costa Rica el traslado de víveres para las personas que se vieron afectadas tras la tormenta ETA. Esta misión humanitaria, los halcones de hierro, se efectuó con otras instituciones quienes tenían como objetivo común llevar ayuda a las personas de poblados indígenas y comunidades en la zona sur que sufrieron afectaciones por el paso de la tormenta ETA por el territorio nacional. Coto 47, La Peña, Carona, Cajón y Cañas Blancas pertenecientes a la zona sur forman parte de las comunidades hasta donde llegaron los hombres y mujeres del aire que forman parte del grupo y quienes realizaron la movilización de la ayuda. Esta misión humanitaria, los halcones de hierro y de otras entidades tuvo como resultado que se trasladaran más de 14.000 libras de ayuda. Esta fue distribuida en varias cargas movilizadas durante la semana anterior en los helicópteros del Programa de Aviación de los Estados Unidos en el país.